¡Hola, chicas! Bienvenidas a su clase de comunicación. ¡Hola! Yo también quiero saludar. ¡Y yo también! ¡Yo también! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Pollito! ¡Muy bien! ¿Y tú, Momo? ¡Yo también! Ok. Hoy día, chicas, vamos a... ¡Completar! ¡Palabras con la letra P! ¿Me dejan hablar? ¡Sí! ¡Ok! Sí, chicas, pero antes de completar palabras con la letra P, vamos a recordar... ¿Cuándo se usa la letra P? ¡Sí! ¡Cuándo usan las mayúsculas y cuándo usan las minúsculas! ¡Así es! A ver, chicas, por ejemplo, si yo digo Peppa, ¿Peppa qué es? ¡Un nombre propio, pues! ¡Sí! ¡Es el nombre propio de un personaje! Entonces, Peppa se escribe con mayúscula. ¿Y sabes cuál es el otro personaje? ¡Yo sí sé! ¡Yo sí sé! ¡Pero no digas! ¡Ya puedes! ¡Déjame decir! ¡Es Pocoyo! ¡Pocoyo! Pocoyo también se escribe con mayúscula. ¿Qué crees que será el siguiente? ¡Muy bien! ¡Es el nombre de una chica! Como es un nombre propio, se escribe con mayúscula. Ella se llama Patty. ¡Ay, qué bonito gatito! Sí, y ese gatito tiene un nombre. Se llama Pericles. Como es un nombre propio, se escribe con mayúscula. Ahora sí, vamos a poder hacer los ejercicios utilizando la mayúscula y la minúscula. ¡Empecemos! El primer dibujo es Papel. ¿Papel será el nombre de alguna persona, de algún lugar? ¿Será un nombre propio? No, ¿no es cierto? Entonces se escribe con minúscula. ¿Con qué empezará Papel? ¡Con Pa! ¡Muy bien! ¿Y Perro? ¡Con P! ¡Mayúscula o minúscula! Muy bien, minúscula. Mira, esa es una medicina. Se llama Panadol. Es un nombre propio, el nombre de esa medicina. ¿Con qué empezará? Con Pa mayúscula, usando la P mayúscula. Muy bien. ¿Y esto qué es? Algo que tú usas para decirte. ¡Polo! ¿Y con qué se escribe? ¡Con minúscula! ¡Excelente! Este es un lugar del Perú. Es muy hermoso. Se llama Puno. ¿Con qué se escribirá? Así es, con P mayúscula. Porque es un nombre propio. Empieza con Pú. ¿Y sabes cómo se llama este personaje? ¡Popeye! ¡Sí, Popeye! Así es. Y como es un nombre propio, empieza con... ¡Mayúscula! Así es, con mayúscula. Popeye empieza con Pú. ¡Popeye! 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 Ahora, hagamos otro juego. ¿Lista? ¿Podemos hacer nosotros el juego? ¡Anda! ¡Di que sí! ¡Di que sí! ¡Ya está bien! ¡Hagan ustedes el juego! ¡Pero sin pelearse! ¡No, no, no! ¡Ok! Tráeme, tráeme algo de tu casa que empiece con... ¡Po! ¡Po! ¡No vale pollito! A ver, ¿qué te van a traer? ¡Mira! ¿Qué te trajeron? ¡Uy! ¡Qué lindo Pony! ¡Me gusta, me gusta! ¡Ahora me toca a mí! Trae algo que empiece con... ¡Me! ¡Me! ¡Ay! Vamos a ver, ¿qué te traen pollito? ¿Qué te traen? ¡Ay! ¡Medias apestosas! ¡Puaj! ¡Puaj! ¡Ay! ¡Esas medias! ¡Ay ya pollito! Pero no se han equivocado. Medias empieza con me. ¡Muy bien! ¡Me toca a mí! ¡Quiero que traigas algo con... ¡Pah! ¡Pah! A ver Momo, ¿qué traerán? ¡Mira! ¡Un patito! ¡Ay! ¡Un patito para usarlo en la ducha! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Me toca a mí! ¡Y ahora sin nada apestoso! ¡Ah! ¡Ya! A ver... ¡Tráeme algo con... ¡Mí! ¡Algo con... ¡Mí! ¡A ver! ¡Vamos a ver qué traen pollito! ¡Uy! ¡Milo! ¡Milo! ¡Qué rico con tu leche! ¡Y ahora me toca a mí! ¡No! ¡A mí! ¡A mí! ¡Ya! ¡Poy los dos juntos! ¡Ya! ¡Trae! ¡Trae algo con... ¡Pu! ¡Pu! ¡Uy! ¡Qué traerán las chicas! ¡Qué traerán! ¡Qué traerán! ¡Pudín! ¡Pudín! ¡Ay! ¡Ya me dio hambre! ¡A mí también! ¡Vámonos! ¡Vámonos a comer! ¡Sí! ¡Chau! ¡Miliso! ¡Chau! ¡Miliso! ¡Chau! 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 ¡Nos vamos! ¡Nos vamos a comer! ¡Pudín! ¡Pudín! ¡Gopú! ¡Ay! ¡Qué traviesos este Momo y este pollito! ¡Lo han hecho muy bien, chicas! Ahora que ya sabes diferenciar las palabras que empiezan con mame, mi momú y con pape, pipo, pu, ya están listas para el siguiente ejercicio. Este ejercicio es muy parecido al anterior, pero ahora vas a tener que completar las palabras usando mame, mi momú y pape, pipo, pu. O sea que presta mucha atención al sonido con el que empieza la palabra. La primera palabra es pico. ¿Con qué empieza pico? ¡Con pi! ¡Muy bien! La siguiente es... ¿Sabes quién es? El que te atiende en los restaurantes. Un mozo. Mozo. Empieza con... ¡Mo! ¡Excelente! ¡Uy! ¡Mira! ¿Quién será ese personaje de los cuentos? ¡Pinocho! Y empieza con... ¡Pi! ¡Ah! ¡Y con mayúscula! ¡Qué bien que te has acordado! Ahora, esta fruta, que es verde por fuera y blanca por dentro, será una... ¡Pera! Y empieza con... ¡P! ¡Excelente! ¿Y sabes quién es ella? ¡Aparece en muchos libros! ¡Sí! A ver, pregúntale a la mami o al papi o a la abuelita. ¡Ellas lo conocen! ¿Te dijeron? ¿Te dijeron? ¡Se llama... ¡Mafalda! Y Mafalda empieza con... ¡Má! Y utiliza... ¡Mayúscula! Porque es el nombre... ¡Usa un nombre propio! Y lo último... ¿Qué utilizas cuando a veces te has lastimado el pie o las piernas? ¡Necesitas ayuda! ¡Muletas! Y muletas empieza con... ¡Mu! Ahora que ya lo haces bien rapidito, te voy a decir tu tarea. ¡Observa los dibujos con atención! ¡Así es! ¿Qué más? Piensa si es un nombre propio o no. Empezará con mayúscula o minúscula. Cuando ya estés segura de qué sílaba vas a escribir, la escribes con un trazo firme y ordenado. Luego, le tomas una foto a tu trabajo y la subes a Schoology. Esta es la hoja que tienes que completar. Completar cada palabra utilizando tu lápiz. ¡Lo vas a hacer muy bien! ¡Hasta pronto! ¡Chao!